El baile muy moderno Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y los muchachos lo imitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, no se añora Papi no se así, no se pongas guapo, que se baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver, bailando esa niña como una mujer Papi no se así, no se pongas guapo, que ese ritmo le gustan todos y se baila así El baile del perro Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gustan todos y se bailan así El baile del perro Que lo baile del a ya, que lo baila bajado Que lo baile pujado Que lo baile como pide el majo Que todo se estalborotando Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por frígur, era una lingra Es por que esta emoción adicta El baile del perro Que lo baile del a ya, que lo baile bajado Que lo baile pujado Que lo baile como pide el majo Que todo se estalborotando El baile del perro Papi no sea así, no se pongas guapo Que se baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailen con esa niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo Que a ese hijo le gusta todo y se baila así Que el baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide el majo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figurina ni gran, es porque está emocionadita Que el baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide el majo Que todo se está alborotando Que todo se está alborotando El baile del perro, uuuh Gracias por ver el video.